El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta La quema de grasa corporal al hacer ejercicio depende de la intensidad con que se realiza y es diferente en cada persona. Esto tiene que ver con su nivel de entrenamiento, sus fibras musculares, su edad y sexo. Con pruebas de esfuerzo y consumo de oxígeno, se identifica la intensidad del ejercicio en la que el metabolismo quema más grasa como fuente de energía. Esto permite hacer rutinas efectivas para bajar la grasa corporal o bien para lograr un máximo potencial deportivo. Conoce más de la medición de quema de grasa en fibodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas.